¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de enseñanzas de discipularte en este pequeño segmento que hemos creado de poder hablar referente a la familia y al diseño eterno y celestial que es la familia. Estoy muy feliz de estar aquí con mi esposa Lorena y poder compartir también de lo que hemos recibido del Señor en estos años que llevamos de matrimonio. 19. 19 años de matrimonio. Más 7 de novio. Más 7 de novio. Más 1 de conquista. Pero fuimos creados juntos el otro día. Bueno, es importante y queríamos compartirles referente a la importancia de que cada familia tiene que tener un diseño. Cierto. La familia no es simplemente dos personas que se aman y se enamoran, ¿verdad? No es que se aman, sino que se enamoran y quieren vivir una vida juntos porque cada vez que se ven tienen maripositas en la guata o en la panza, ¿verdad? O no sé, porque son compatibles, porque se atraen físicamente. Ese no es el fin del matrimonio. O como el mundo le ha querido dar al matrimonio un contrato, ¿verdad? Donde dos personas se juntan para procrear, para ayudarse mutuamente. De hecho, la palabra matrimonio tampoco está bien dicha porque matrimonio viene de matriz. Es como el derecho que tiene una mujer de tener un hijo legítimamente. Entonces nosotros ya incluso estamos viendo el tema de esa palabra matrimonio. No, no nos está gustando porque yo no me casé para tener un derecho de tener hijo, sino que es junto llevar adelante un propósito de Dios. Exacto. Que es como decía el pastor el otro día, el conyugazgo. El conyugazgo. Somos conyugues. Llevamos el mismo chungo. Los dos el yugo. Estamos tirando un propósito. Exacto. Y es interesante esto porque nosotros cada vez que nos toca oficiar un matrimonio con alguna persona en la congregación, lo primero que le preguntamos es ¿cuál es el diseño por lo cual ustedes están juntos? ¿Cuál es el diseño de su familia? Es importante que cada familia tiene que tener un diseño. ¿Para qué Dios los está juntando? Cierto. ¿Para qué Dios los puso juntos? Y si tenemos claro cuál es el diseño de la familia, entonces vamos a poder caminar. Claro, porque acá en Chile hay un dicho que dice que no sabe para dónde va, para dónde va. Cualquier micro le sirve. Cualquier micro, cualquier omnibus le sirve. Pero no es así, o sea, no se trata de juntémonos y vemos ahí más adelante qué es lo que va saliendo. O me siento tan sola que necesito una compañía y él es tan bueno que va a suplir toda mi necesidad. Nosotros siempre decimos no te cases para ser feliz porque solamente vas a ser infeliz al otro. Exacto. Uno se casa porque ya es feliz, porque ya tiene un propósito y veo que tu propósito es complementario y que juntos Dios tenemos una palabra de Dios para echar a andar adelante un propósito de Dios. Claro, porque el alma es infinitamente insaciable. No hay forma de saciar las necesidades del alma. Entonces mucha gente se casa para ser feliz. Hay toda una presión social para el tema del matrimonio. Tú tienes que casarte, tú tienes que encontrar quien te haga feliz. Pero en realidad estamos buscando y estamos endosándole nuestra felicidad a una persona limitada. Una persona que no, que ni siquiera, Dios nos hizo tan infinitamente grandes por dentro, infinitos por dentro que nadie puede saciar las necesidades que tú tienes por dentro. El alma es insaciable, entonces el querer tener a alguien para que sacie tus necesidades emocionales, para que sacie tu carencia de amor. Solo te va a hacer más infeliz, porque me cansé con el ideal de que ahora soy feliz y resulta que veo que con el tiempo eso no sucedió. Y hay todo un tema físico que sucede cuando yo me enamoro, según algunos, que en realidad es enamoramiento. Cuando yo veo a alguien y siento en mi cuerpo sensaciones, eso es llamado enamoramiento. De hecho, dentro de la psicología le llaman que es un periodo de enfermedad mental. Sí, es una locura, porque el cerebro desarrolla dopamina y esa dopamina te hace cometer locuras de amor. Y de verdad que uno siente esas como maripositas de la guata, o yo decía, soy como un hielo y cuando te veo es como que me derrito. Esas cosas que se te ocurren decir en el momento en que todo tu cuerpo está reaccionando frente a neurotransmisores que te están activando, áreas en que tú te pones nerviosa, no sabes qué hacer, pero no precisamente eso es amor. No es lo que sostiene un matrimonio durante los años. No, eso es enamoramiento y hay que hacer esa diferencia. Una cosa es el amor, otra cosa es el enamoramiento. Yo me recuerdo que cuando estábamos de novio, yo vivía a más o menos 35 kilómetros y todos los días yo venía a 35 kilómetros para verla a ella, para estar con ella. Perdía la locomoción, no tenía como ir, yo le decía, no te vayas, no te vayas. Y le decía, no, me voy a quedar un minuto más contigo y muchas veces tuve que ingeniármela para volver a otra ciudad. Esas son cosas que provocan un enamoramiento físico, pero eso no dura más de cuatro años. ¿Por qué? Porque físicamente todos tus neurotransmisores se acostumbran y dejan de estimularse. Entonces ahí es cuando vemos que mucha gente viene y después de casado dice, pastora, yo ya no siento lo mismo. Y nosotros decimos, sí, es verdad, no sientes lo mismo. Ahora, no quiere decir que nunca más vas a sentir eso. Hay distintos tipos de métodos que se usan para volver a estimular. Por ejemplo, las sorpresas, las sorpresas provocan nuevamente. Y son episodios porque el amor eufórico no se sostiene todos los años de la misma manera. El amor viene después. El amor es Cristo, el amor es lo que te une, el amor es un propósito. El amor es la unidad que uno adquiere en el mundo espiritual también con la persona con la cual tú vas a compartir un propósito. Por ejemplo, siempre que nosotros viene alguien a decirle que se quiere casar, lo primero que decimos, ¿cuál es tu propósito? Si no lo tiene, lo mandamos a orar. Cuando ellos ya tienen el propósito, nosotros oficiamos el matrimonio no como lo hacemos con todo. Cada matrimonio es un diseño diferente. Y lo hacemos según el diseño que ellos vienen y nos dicen. Por ejemplo, el día que nosotros nos casamos, Dios nos dio una palabra y que fue que nuestra casa se fue a nuestro pacto. Que nuestra casa iba a ser una agencia del cielo, una embajada del cielo, en donde cada persona que fuera iba a volver a creer en este diseño divino. No siempre hemos tenido momentos de felicidad. Hay veces en que el que ha venido para acá ha dicho, Dios, no me quiero casar nunca la vida. Pero ¿por qué? Porque son etapas en que uno va transicionando. Pero ¿qué es lo que te sostiene con el tiempo? Es el pacto y es el propósito por el cual tú decidiste estar todos los días de tu vida con la persona con la cual Dios puso a tu lado para establecer el diseño que Dios tenía en su corazón para establecerlo aquí en la tierra. No siempre es por una sensación física, que es maravilloso sentirlo. Yo sigo sintiendo lo mismo. Pero lo mayor es mantener el propósito, es ser fiel al pacto, porque esto no es un contrato. De hecho, en el matrimonio civil dice, este es un contrato. Para nosotros esto no es un contrato, esto es un pacto. Es un pacto que hacemos delante de Dios. Y en los pactos no se rompen. Los pactos tienen que mantenerse hasta el cumplimiento de ese pacto. Así es, cada familia Dios tiene un propósito con ella. Y necesitamos saber. Siempre le preguntamos a la gente que se va a casar, ¿tienes una palabra de Dios? ¿Tienes un diseño de Dios? ¿Sabes hacia dónde Dios te está llevando? Porque si tú sabes, si tienes una palabra de Dios para realizar, para unirte en familia, vas a tener una palabra que te sostenga. Si tú no tienes una palabra, si tú no tienes un propósito, en medio de la tormenta tú vas a querer salvarte a ti mismo y vas a querer abortar. Pero si tienes una palabra, si sabes para dónde vas, si tienes los ojos puestos en el destino profético que Dios les marcó como familia, cualquier tormenta que vivan van a poder sobrellevarla porque hay una palabra. Si no hay una palabra, no hay cómo sostenerse. Si no hay una palabra, no hay un fundamento. Pero cuando tú tienes un destino, puedes llegar al final a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, porque hay algo más grande que tu propio bienestar o que tu propia felicidad. Que es el reino y el propósito de Dios para nuestra familia. De hecho, nosotros por eso nos mandamos a hacer estas poleras, le decimos nosotros camisetas, rayeras, remeras, franelas, dependiendo de usted. Nosotros nos hicimos nuestro escudo familiar porque en el minuto que nosotros lo vemos siempre estamos recordando el propósito y la palabra que nos sostiene. Que somos la aguilita y el león. ¿Verdad? Y lo profético, lo apostólico. Y las dos espadas que son la palabra y la adoración. Así es. El reino del Señor sobre la familia. Exacto. Y nuestros hijos saben cuál es el diseño de nuestra casa. Y ellos vienen a aportar en la construcción del diseño de Dios para la familia. No tenemos hijos porque hay que tener hijos, ni tenemos hijos porque toda la sociedad te está diciendo ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a tener hijos? Y tienes uno y te dicen ¿Y cuándo el hermanito? ¿Y cuándo el hermanito? No. Nuestros hijos son añadiduras de Dios, son herencias de Jehová, no de nosotros. Para la construcción del diseño que Dios quiso establecer, la adoración, la palabra y la restauración de la familia es nuestro diseño y es lo que hemos caminado a pesar de nosotros mismos. ¿Para qué? Para darle perpetuidad al deseo del corazón del Señor. Entonces, ¿qué pasa si te casaste y no tenías el diseño? Es tiempo de que hoy día te juntes con tu familia y digas No hemos caminado para ningún lado. Solo hemos dado vueltas como en el desierto. ¿Qué les parece si nos juntamos y decimos Señor, hoy día, este día nos humillamos delante de ti y necesitamos saber cuál es el propósito tuyo para nuestra vida? ¿Qué queremos construir? ¿Para dónde vamos? Hay tantas maneras de poder descubrirlo pero es lo que te va a sostener a tu matrimonio y es lo que a tus hijos lo va a blindar el saber que pertenezco a esta familia porque yo también voy a aportar con la gracia que Dios me dio. Entonces, te invito para que puedas hoy día tener un minuto con tu familia sentarse a conversar y decir Padre, muéstranos cuál es tu diseño para nosotros. ¿Qué parte nos toca a nosotros contribuir en el diseño de Dios para esta tierra? También hay otros que ya tal vez saben cuál es su diseño pero en el camino se apartaron, se distrajeron las ambiciones, las distracciones del camino hicieron que las presiones sociales o las presiones del medio el querer ser exitoso en algunas áreas sobre todo lo económico a veces nos saca del propósito y empezamos a buscar el bienestar de la familia pero no hay mejor bienestar que estar en el propósito del Señor si tal vez ustedes se unieron y con un propósito y en el camino se perdieron creo que es el buen tiempo de poder volver al diseño original aquello que Dios habló de ustedes y sanen su familia porque una familia que no está en su propósito es una familia enferma y vulnerable así es porque el propósito te blinda así es así que queremos orar por ti por ustedes para que el Señor los pueda llevar a un entiendimiento más profundo de lo que es la familia amén Padre en el nombre de Jesús oramos para que como generación podamos tener un entendimiento más amplio de lo que es el diseño eterno de la familia entender que no nos casamos Señor para ser felices sino que nos casamos porque hay un propósito en nuestra unión todo lo que hacemos tiene sentido en ti todo lo que nosotros estamos haciendo viene de una palabra que tú soltaste sobre nuestras vidas Padre yo oro para que las familias puedan reencontrarse para que venga salud sobre cada familia y puedan volver al diseño eterno para el cual tú les llamaste a estar unidos para el cual tú les llamaste a estar juntos no dos personas que se unen porque se atraen sino que dos personas que están unidas y que ya no son dos sino que son uno solo Padre Celestial son uno solo Padre Celestial y caminan en pos de un propósito y ese propósito los hace pleno ese propósito Señor los hace fuertes ese propósito los hace eternos en su interior en el nombre de Jesús oramos para que venga una sanidad a la familia Señor de estos tiempos en el nombre de Jesús Amén y Amén les esperamos en un próximo capítulo gracias por vernos Bye Chau Chau